Hoy vamos a jugar a un juego de terror que se llama To Swat a Fly Creo que significa aplastar a una mosca Creo que Swat es como Es pa' churrarla Durante 4 años, el estado de Red Valley en Arizona Ha sido atormentado por una asesina en serie Con unos misteriosos métodos de hacer sus crímenes Aunque hayan pasado ya 3 años después de su arresto Esa persona se niega a hablar ni una sola palabra a la prensa Hasta el día de hoy De alguna manera te las has apañado Para poder entrevistar a este prisionero Y la cosa es, podrás hacer las preguntas adecuadas Para poder sacar la verdad a la luz Aquí en el menú del juego sale el periódico Con la foto de cuando la arrestaron A ver, vamos a empezar ¿Podrías decirme tu nombre para el registro, por favor? Ah, que tiene voz y todo Mel Arkitson Ellos me llaman la asesina de Red Valley Tío, el tatuaje que tiene está muy guapo Parece como si fuese de algo de esos CPs Muy bien, chavalita Tienes unos ojos azules penetrantes Pero seguro que algo escondes El entrevistador le dice Gracias por aceptar hablar conmigo, señorita Atkinson Creo que eso significa como que es el primer paso No me llames así Mel servirá mejor Es como que ya me pone una nota De que ya la he liado con algo Me gustaría mantener esto de manera profesional Llámeme Mel O tu entrevista terminará aquí mismo Vale, muy bien Entonces, dime Mel ¿Por qué aceptaste esta entrevista? ¿O cuántas personas has asesinado? Quiero sacar todos los finales Así que va a ser mejor que guarde partida Para tener las dos opciones ¿Por qué aceptaste esta entrevista? Hasta ahora has rechazado todos los pedidos de entrevistarte Incluso cuando te arrestaron Las únicas palabras que dijiste en la sentencia Fueron Yo soy culpable Todo el mundo ha estado mucho tiempo Dándole vueltas a tus motivos Y los métodos que utilizaste Para acabar con tus víctimas Siguen siendo un misterio ¿Por qué has decidido romper el silencio Después de tres años? Déjame dejar esto claro Yo estoy aquí Porque quiero estar aquí Ay Dios, qué mal rollo Llevamos tres segundos de entrevista Y ya me da todo el mal rollo La policía dice que ellos me han traqueado por sí mismos Pero están mintiendo El único motivo por el que me encontraron Es porque yo quería ser encontrada Vas de lista, eh Pero esto no va a salir bien para ti Me senté en la escena del crimen Cubierta en sangre Y esperé a que los policías aparecieran Soy muy paciente He tenido que esperar años Pero ya casi es el momento ¿De qué estás hablando, Mel? ¿El momento para qué? Para algo grande Oh no Oh no ¿Qué está pasando? Así que he pensado Que será mejor que corrija la narrativa Antes de marcharme ¿Marcharte? Tengo la ligera sensación De que Mel no es humana Fíjate lo que te digo ¿Estás planeando escaparte? ¿O estás planeando en morir? Vamos a dárselo el escape Yo no voy a hacer nada No te diré nada más Pregunta cualquier otra cosa Vale No he podido sacar la información ¿Cuántas personas te has cargado? ¿Cuántas dicen los reportes? Confirmadas siete Y hay ocho más en sospecha ¿Es esta cifra correcta? ¿Puede que sea más? He perdido la cuenta Dios, me está poniendo nervioso ¿Podrías al menos confirmarme Algunas víctimas? Sus familias todavía están pidiendo respuesta No No quiere colaborar Aunque quisiera Yo no me sé los nombres de nadie Y tampoco recuerdo Las caras de nadie No me gusta como habla esa mujer Si ellos llevaban mi marca Entonces son míos ¿Qué marca? ¿Por qué lo hiciste? La marca se referirá A la manera en la que se los carga Con eso de la marca Se refiere a la forma en la que Acaba con ellos ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice el qué? Exactamente No te hagas la tonta Mel ¿Por qué elegí a esas víctimas? ¿Por qué hice mi marca en su carne? ¡Eh! Tiene como colmillos Es tremenda vampira ¿Por qué me comí ese yogur? Aunque supiese que estaba caducado Vas a tener que ser más específico Cuéntame sobre el yogur Las víctimas o las marcas Claramente voy a elegir el yogur Cuando un juego de miedo me presenta tres opciones Y una es absurda Ya sabemos cuál voy a elegir ¿Para qué engañarnos? ¿En serio? Vale Con eso estamos jugando con su mente No se esperaba esa pregunta Yo era una estudiante Que no tenía nada de dinero Y no tenía nada más en mi nevera Eso es todo Vale ¿Segura que solo es eso? No desperdices mi tiempo No, si encima se enfada Lo menciona ella Otro strike Es otro punto más en mi contra Entonces cuéntame sobre Las víctimas Las marcas Las víctimas Aunque ya nos ha dicho Que no sabe nada ¿Sabes que hay más de 100.000 especies de moscas? No, no lo sabía Pensaba que había 3 o 4 ¿Qué tiene que ver eso con? 350.000 especies de escarabajos Solo 12.000 especies de hormigas Pero más de 20 cuadrillones de ellas De hormigas Para un humano Estos insectos son simples números Una mosca muerta en la ventana No es nada más Que una molestia para la vista Gente Se me acaba de apagar ese foco Ahora está esto más oscuro Voy a tener que revisar Porque se ha apagado Pero vamos a dejarlo con este ambiente Para esos que están por encima de la humanidad Los humanos son lo mismo La existencia individual no tiene ningún sentido Un cuerpo es solamente un número Yo no me molesto en elegir a qué moscas aplasto Entonces cuéntame sobre las marcas El símbolo en tu brazo es el mismo ¿Correcto? Sí ¿Encaja a la perfección? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué sabes sobre mi contexto? O sea, sobre su vida en general Tú fuiste nacida en el 1900 Ah, sáltate de eso Me refiero a los años de los asesinatos Bien, cuando el primer cuerpo fue encontrado Tú estabas en tu segundo año de colegio O sea, de universidad, creo Antes de dejar los estudios en el siguiente trimestre ¿Qué estaba estudiando? Ay, pero no lo sé ¿Antropología, sociología o bioquímica? Ah, le voy a ir a sociología Voy a guardar rápidamente Sociología He equivocado Eso es un strike Oro Eso es que estoy muerto, ¿verdad? Tú realmente deberías haber hecho mejor tu research Esta entrevista ha terminado Misadkinson Mel, por favor, espera No Tú has tenido suficientes oportunidades No, claro, la lié Tú no eres lo que yo estaba esperando Adiós Pero no vamos a saber nunca cuál es la gran cosa que va a pasar Vale, ending uno me he quedado sin strikes O sea, como que me equivoqué tres veces y estoy fuera Está bastante curioso esto Es muy excéntrica la mujer esta Vale, vamos a volver y ahora sacar el resto de endings Intentando no equivocarme Vamos a esa última Y en lugar de... Creo que había elegido sociología Vamos a elegir bioquímica También he equivocado, esa no es Entonces... Vale, he elegido bioquímica y me ha dicho que no Sociología también está mal Que creo que es la que elegí antes Así que vamos a elegir esta vez antropología Correcto Específicamente Folclor, cierto Muy bien Vale, he superado los strikes Yo estaba fascinada con la mitología Con los dioses y las deidades Los dioses de Yore tienen poder Pero los dioses de hoy en día son débiles Así que yo creé mi propio dios Creé su símbolo Su poder Lo alimenté Y le rendí culto Dios, qué mirada más penetrante Pero él tenía más hambre de la que yo pensaba Así que le di un poco más Estaba alimentando su propio culto con las víctimas, ¿no? Y para devolverme el favor Él me alimentaba a mí Él me hacía más Una profeta ¿Cómo creaste a tu propio dios? ¿Puedes demostrar que este dios es real? Vamos primero a preguntarle cómo lo creó No es tan difícil Simplemente es tedioso Y tú tienes que creer Lo más importante es que un dios necesita sustento Sea lo que sea, pero lo necesita Si no le alimentas Ese dios morirá Estamos rodeados por los cuerpos de dioses muertos Aunque la gente como tú no podéis verlo El veneno de la tierra Los ha... Forza, no sé qué es Ellos envenenaron la tierra que los abandonó Hay demasiados dioses creados y abandonados sin cuidado El panteón moderno no es nada más que una torre de podredumbre Oh, la mirada se está volviendo como más penetrante, no sé Tiene el brillo de ese en medio ¿Puedes demostrar que este dios es real? Yo puedo darte una demostración si lo necesitas Oh no Oh no, me va a sacrificar No ¿Cómo exactamente? Dibuja mi símbolo en tu brazo Oh no No estoy seguro de que eso sea buena idea Dibújalo La entrevista se ha terminado No puedo contarle mis secretos a alguien que no cree en mí Esto no me hará daño, ¿verdad? Yo no lo haría Yo si fuese el entrevistador no lo hago Dios Bueno, yo si fuese el entrevistador no lo haría Pero vamos a hacerlo Hay que secar el ending No, no te hará daño Dibújalo con mucho cuidado Tiene que ser preciso Vale No dibujarlo, dibujarlo mal o dibujarlo con cuidado Primero vamos a priorizar nuestra vida Vamos a no dibujarlo Muy bien Como tú quieras Esta entrevista ha terminado Mis Atkinson Mel, por favor, espera No Has tenido suficientes oportunidades Y he vuelto a ser otro strikeout Vale, vale Este final es el mismo que antes Ahora, vamos a dibujarlo de manera descuidada Tú no te estás tomando esto en serio, ¿verdad? La verdad es que no soy muy buena artista Estás mintiendo Sé exactamente Cómo de mal lo has intentado Si no te lo vas a tomar en serio Entonces yo tampoco Esa entrevista está terminada Vale, bueno Al menos solo se termina la entrevista Y no se enfada y acaba conmigo Vamos a cargar ahora Y a dibujarlo como Dios manda Literalmente Vamos a dibujarlo con cuidado Muy bien Muy bien Eres muy talentoso ¿Y ahora qué? Ahora Submit ¿Eso qué es? Eso es como entregarse Entrégate Ey, ey No, 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 no ¿Qué está pasando? Ay, pobre entrevistador ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? Este Es mi Dios No, ¿qué está pasando? Está moviendo eso Déjale entrar Él no te hará daño A no ser que yo se lo diga Es que a quién se le ocurre dibujarse eso en el brazo, tío Resistirse o rendirse Me rindo Adelante Entra en mí Está sufriendo el hombre Y me entró Ahora tengo al God dentro de mí Ey, vuelvo a tener la vista normal Bien, muy bien Estás ahí, ¿verdad? Sí Al fin Me está aburriendo mucho de estar jugando preguntas y respuestas Ahora Es momento De que tú me ayudes Claro Y así es como se va a liberar Está claro Mi Dios Sí Mi profeta Ahora el entrevistador está poseído Ending 3 Dios Hostias Vaya, vaya Así que a eso se refería Vale, y ahora para el último final Voy a intentar resistirme A que me entre en el cuerpo No hay manera de que eso pase Solo para que lo sepas Resistirte hará que él acabe contigo Me sigo resistiendo Bueno, no digas que no te avise No, no, no Va en serio Ay, no Ahora entiendo el nombre del juego Voy a ser una mosca aplastada Qué pena Eras bastante prometedor Un reportero que estaba desesperado por poder entrar en los misterios de la asesina de Red Valley Yo sabía que tú harías cualquier cosa para complacerme Incluso si era estúpido Demasiado mal que no fueses lo suficientemente estúpido Como para creer en un Dios sin ninguna prueba Si es que encima lo sabe Encima sabe que lo que está diciendo no tiene sentido Pero realmente existe Sufre el entrevistador Ahora Aquí está tu prueba No, es verdad Felicidades Has muerto He sido aplastado como una mosca ¿Verdad? Dios Ending 2 Fly Soy una mosca Es que lo sabía Lo sabía Así que eso Por eso era el título Le he hecho el honor El ending 2 Era literalmente ser aplastado como una mosca Por el Dios A ver Técnicamente El ending 3 No está nada mal Me han transformado en un Dios Comparado al primero Que era Bueno a ver El primero era como volver a mi casa Y estar feliz y contento No superaba la entrevista Pero al menos no terminaba Ni siendo un Dios a su merced Ni siendo una mosca aplastada Pero el ending 3 Dentro de todo No estaba mal Te convertía en una mosca Si Tenías que estar subyugado A lo que esa mujer quisiera Pero eras un Dios O sea Es mucho mejor que ser un entrevistador Así que nada Eso ha sido todo por este Juego cortito de terror To Swat a Fly Espero que os haya gustado Yo siempre estoy buscando Nuevos juegos en Ichio Y siempre encuentro cosas como esta Así que os dejaré el link abajo Por si queréis probarlo vosotros O ver más juegos del autor Os dejaré por aquí en pantalla Un par de vídeos más Para que vayáis a verlos Y antes Tengo una noticia triste Antes de que se termine el vídeo Gente Hace unos cuantos vídeos Os enseñé A Mordisquitos Mi paloma mascota Que la tengo desde hace más o menos Un año Y es triste lo que voy a contar Pero este sábado Se marcha Es una noticia triste Pero buena Es agridulce Es bueno para él Porque se va a marchar A un refugio grande Con más animales De su tipo Mira Aquí os voy a poner unas imágenes Pero contra todo pronóstico Le cogí cariño A mi mascota paloma Todo se va por su bien Se va a ir a ese refugio Con dos palomas más que tengo Que son Tommy Y la paloma A la que le falta una patita Es un momento triste Pero es por el bien común Ya que algunos Sois bastantes fans Del Mordisquitos Y nada Os quería comunicar eso Nada más Vídeos por aquí Para que vayáis a verlos Y adiós